Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a un nuevo vuelo para este canal Oiga amigos, hoy estamos de regreso nada mas y nada menos que en el Fly Simulator Claro que si, realmente pues encantado con este videojuego Hoy tenemos un vuelo amigos que va a salir desde la ciudad de Bogotá hasta Cali Para eso amigos pues tenemos aquí pues obviamente yo como capitán Y aquí al lado mi copiloto, se los presento, es mi hermano, se que muchos lo conocen Pero bueno para los que no, ahí los presento amigos que nos va a ayudar también con el tema del vuelo Hoy amigos pues entonces salimos desde la capital de Colombia Claro que si, desde la puerta 15 y vamos a tomar la pista 13 derecha Y la idea pues obviamente es llegar a Cali, bueno en realidad Palmira amigos Por acá vamos a estar llegando, esta es toda la ruta que vamos a hacer Y este es el destino final de este vuelo Hoy tenemos... Ahí le dice mas o menos cuanto tiempo si quiere... Ok, vamos a ver cuanto tiempo mas o menos Ok 28 minutos 28 minutos aproximadamente dura este vuelo en la vida real y en el videojuego también amigos Así que eso es lo que vamos a tener como tal de recorrido Para hoy nos acompaña la empresa Avianca con un A320 Y pues bien amigos vamos a darle volar Cabe aclarar amigos y cabe resaltar que el día de hoy regresamos con este videojuego Con algo completamente nuevo y es el tema de que la simulación ustedes la van a sentir mucho mas realista Vamos a tener... Ok, vamos a tener muchas mas turbulencias El tema del movimiento en el avion amigos lo van a notar Mucho mas realista y sobre todo vean el nivel de complejidad de este vuelo Vamos a tener lluvia, es mi primera vez, creo que vuelo con una lluvia así de tremenda Tormenta, con una tormenta así de tremenda Así que pues nada amigos, sin mas decir Esta es la cabina de un A320 Por cierto se ven muchos botones, claro que si Supongo muchos ya las conocemos Y pues nada amigos, entonces iniciamos con el proceso Vienen siendo entonces las baterías Le damos vida a las baterías Ahí lo tenemos Ok, y por acá entonces vamos a prender la alimentación externa Dejenme un momento Ok, alimentación externa Ok Este y este Ok, ahí está Esperamos que se ponga en verde Mientras hacemos este procedimiento Ok amigos Sintonizamos Ok Ay, era ahí Feri Ahí está Ok, ya está en verde Furcado de APU Nos dicen dirigirse al aeropuerto Ok 19.000 pies Entonces vamos a poner Ok Ok Confirmamos Y ponemos entonces De una vez la actitud A la que nos dijeron 19.000 pies Ok 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 amigos Entonces le dice pasarela Pasarela Catering Y equipaje Solicitamos Todo esto Y potencia Listo Listo amigos Ahí está De en el momento Yo desactivo la alarma Esto obviamente se hace Es porque el pasillo está abierto Vean amigos Pues ya Ustedes conocen Este procedimiento Vamos a meter el equipaje Comida Y pues los pasajeros Evidentemente También ya van a proceder A montarse en el avión Minimizamos Por acá Y seguimos entonces Con el procedimiento Ahora Alimentación externa Ok Y ahora Activamos Las bombas De combustible Ok Aquí Y ahora Todas las luces Que vienen Siendo necesarias Para el despegue Luces alas Y luces de navegación Ok Ya las tenemos Todas Ok Procedemos Oiga Si Se van a mojar Amigos Vean Ahí lo tenemos Oiga Que clima El que está haciendo El día de hoy Vean amigos Ahí está Así que pues nada Entonces procedemos De nuevo Ir a la cámara A la cámara De la cabina Y continuamos Entonces Con lo que viene siendo El proceso Ya tenemos entonces Todo Todo perfecto Claro Entonces la altitud También Cierto La altitud También ya la tenemos Ya solicitemos Ya se está subiendo Todo Solicite rodaje Ok Entonces solicitar Rodaje Esperen un momento Me dijo Ok La frecuencia Ok 121.8 121.8 Esta Listo Ya está Solicitar rodaje Solicitar rodaje Y Ok Ahí lo tenemos Mantener fuera de pista Ok Listo amigos Estamos haciendo Todo este procedimiento Pues obviamente No lo podemos saltar Y la idea es hacerlo De la mejor manera posible Lo más realista posible Ok Confirmamos Uy Espérenme Me ganaron Dios mío Ok Van a despegar otros Van a despegar otros Entonces tengo yo Ahora que confirmar Entonces tengo que rodar Hasta la pista 15 Hacia la derecha Entonces mire Entonces pongo Otra vez así Más más para arriba Para poder verlas Verlas Entonces mire En la segunda línea amarilla O tercera Aquí Tercera Tercera línea amarilla La tercera línea amarilla Entonces ahorita cuadra el push Listo Vamos a cuadrar el push Entonces Ok Eso es el nuevo mod también Que se le activó al juego Ya lo tiene Simplemente a darle a la paz Y es donde dice retroceso Preplan Preplan Si amigos Es que si es bastantes cositas Y eso que es una ayuda Eso es una ayuda Demasiado chévere A ver Entonces Con el izquierdo Corre el mapa Me dice que Tengo que darle Hasta acá Uy entonces Eso como lo quito Entonces lo borra con 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 delay Listo Vale 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 Entonces Aquí dijimos Que lo vamos a dejar En la tercera Acá Dijimos que lo vamos a dejar Por eso Mire a ver Echalo un poquito para atrás De pronto Uy Ahí De pronto No llega tan lejos Va Espere De pronto Necesita un punto Es eso Entonces Vea Colóquelo en dirección Vea o si quiere Lo ponemos aquí así Y ya Hagámoslo bien bonito Ok Lo ponemos primero En una dirección Ahí Digamos que lo lleven Hasta ahí Y luego otro punto Y luego otro punto Aquí Y ya Así de que ahí sí funciona Vale 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 Y le damos enter Para confirmar Le damos enter Confirmamos Y listo Entonces procedemos A quitar El freno de mano Por acá Uy espere Es con el otro Es con ese Ya Pero Epa Ese es el tren de aterrizaje Que pena amigos Le estaba dando al tren de aterrizaje Los que conocen Una cabina de un avión Saben que pues Este es el El tren de aterrizaje Ya está Bueno amigos Ahí estamos Entonces le damos Request Ok Ahí está Procedemos a mirar Que todo Absolutamente todo No tenemos necesidad De ir quitando Uno por uno Que el catering Maletas O el pasillo Si no Esto se va quitando Automáticamente Bueno disculparán Lo que va a suceder ahí Se va a ir por un momentico Si no estoy mal Con esa puerta abierta Pero pues bueno No pasa nada amigos Son cosas del videojuego Pero ya no podemos hacer mucho Así que bueno Esperemos a que enganche Ya tenemos el freno de mano Fuera Y procedemos entonces Al rodaje Ok Arrancamos Vuelva Ahí donde dice El pushback Pushback Y le dicen De espera Espera Ajá Ya lo puede cerrar Ya lo hace todo Vale amigos Entonces Miramos el procedimiento Que se hace Para Retroceder Hasta esta parte Y bueno Ahí es donde vamos a empezar A encender El primer motor Porque se rueda Porque se rueda Evidentemente en pista Se rueda con un solo motor El otro es cuando ya estemos llegando Y a dar todas las indicaciones De cinturones Prohibido fumar Y todo esto Cuando ya estemos allá Entonces Ahí va amigos El A320 Claro que sí De Avianca Tiene su vuelo para Cali Claro que sí amigos Ahí va Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Bueno entonces Por acá Procedemos A lo que viene siendo El motor Cierto Ponemos este Y ponemos El motor 2 Para rodar con este Flaps Creo que No Todavía no es necesario Esos son necesarios Ya cuando estemos Al menos rodando Listo amigos Ahí está Entonces Está estabilizando Vamos a empezar A escucharlo ahora Ahora lo vamos a empezar A escuchar Y van a empezar A notar Desde ya Que vamos a tener Un sonido Más realista Diferente Pues a los que normalmente Hemos hecho En los otros En los otros videos Y hemos tenido Ahí ya está Ok No hay necesidad De decirle A la derecha El solito Ya sabe Que ruta Tiene que tomar Y donde Lo tiene Donde lo tiene Que dejar Porque así Fue como le indicamos Pues la marca La seña Donde lo tenía Que poner Listo Ahí está Vemos que el motor Enciende Esperenme un momento Yo le doy por acá Inclusive vista libre Epa Pero entonces Espera La cámara No Como fina Ok Ahí está Amigos Vean Ok Pero La del otro motor Es Uy No La 10 Ah La 10 Vean amigos Este es el motor Pues con el que vamos a rodar Así que pues Pongan La cabina del piloto Listo Ahí está Listo amigos Entonces ahora Solicitamos Ya todo bien Cierto Todo bien Entonces Procedemos A arrancar Metemos un toque De potencia Hasta la R O hasta la R Vamos ahí En esa velocidad Vamos a rodar Sin freno Freno de mano Ya está Fuera Ok Entonces que empiece a arrancar Si supongo Lo hizo Pero No Igualmente Luego lo vamos a tener Bueno amigos Entonces Pues como Estamos en un vuelo Lo más realista posible Procedemos A darle la bienvenida A los pasajeros Y sobre todo Recortarles Que la seguridad De cada uno de ustedes Es muy importante Es para el capitán Carlos Dardano Su primer oficial Luis Nación Vanessa Alejandra Y Alejandra Les damos la más cordial Bienvenida a bordo El pueblo de Avianca Extendemos un cordial Saludo A todos nuestros socios Flightmans Good morning Ladies and gentlemen Avianca Starwind Member for the captain Carlos Dardano First officer Luis Bonilla For a cabin Burser Sofía Omaña The rest of the crew Vanessa Alejandra Y Alejandro Welcome to you On board This Avianca's flight We'd like to stand And a special welcome To all members Of Flagmans También Cabe resaltar Que se deben de Poner sus cinturones De seguridad Así que ahí lo tenemos En este momento Explicaremos El uso y localización De los equipos De seguridad del avión Por favor dirija Su atención A los monitores Please direct Your attention To the monitor That shows The safety features Su seguridad Es muy importante Para nosotros Lo invitamos a observar Las indicaciones Del video a continuación Para abrochar El cinturón De seguridad Inserte la parte De metal Dentro de la hebilla Ajústelo Alando el extremo Para desabrocharlo Levante la parte Superior de la hebilla Si se presenta Una pérdida De presión En la cabina Las máscaras Las máscaras de oxígeno Caerán automáticamente Tome la más cercana O ale la cinta roja Para acceder A la máscara Cubra nariz y boca Pase el elástico Al rededor de su cabeza E inhale Para activar El flujo de oxígeno Si viaja con niños O personas Que necesiten asistencia Ajuste su propia máscara Antes de ayudarlos Continúe utilizándola Hasta que la tribulación Lo indique El chaleco salvavidas Está localizado debajo O a un lado De la cinta Para utilizarlo Pase su cabeza Por la abertura Asegúrelo Pasando la cinta Al rededor de su cintura Abróchelo Y ajústelo A su medida Alando del extremo El chaleco No debe ser inflado Dentro de la cabina Al salir del avión Ale de las dos perillas rojas Para inflarlo O sople a través De los tubos rojos Que se encuentran A cada lado Una luz de localización Se activará Al contacto con el agua Este avión Cuenta con ocho salidas De emergencia Cada una de ellas Con topogán balsa Para evacuación En tierra y agua En caso de evacuación Bandas luminosas A lo largo del pasillo O luces En la parte baja Amigos Vamos a proceder A encender El otro motor Identifica Y aseguramos Asimismo Le recordamos Que está prohibido Fumar Incluso cigarrillos Electrónicos Y que desactivar Los detectores De humo En los baños Es prohibido Por ley Gracias Gracias Y disfruta El vuelo Ok amigos Ya amigos Bueno Ahí lo iba a decir En inglés Todos los anuncios Importantes Que tenían Por pues El tema Del cinturón El tema Del salvavidas De prohibido De prohibido Fumar Ok Bajamos un toque Ya estamos Estabilizando El segundo Motor Oiga Todavía no me adapto Muy bien Con el tema De las cámaras Y ya ven Como tiene Ese temblor Aquí el avión Ok amigos Ok Estamos aquí En pista Apague la cámara Porque siento Que en este momento Pues no es muy importante Ver Ver mi cara Ok Ahí estamos Frenamos un toque Bueno Frené Del todo Dios mío Aquí vamos ¿Cómo? Tenemos ambos motores Estabilizados ya Amigos Estamos esperando Cuando ya Llegar a Ok Vamos a poner un toque ¿Cómo? Sí, sí, sí Ahí están sonando Los frenos Amigos Damos un toque La potencia Lo único Es el tema Del clima Teníamos Un clima Algo complicado Ahora igual Lo voy a cambiar Amigos Pues es algo Que obviamente No sucedería En la vida real Pero pues Les dije Desde un inicio Que el objetivo De este De este vuelo Es tener Bueno pues Bastante lluvia Tormenta eléctrica Porque pues eso Eso obviamente Sucede Ok, 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 ok Vamos frenando Vamos frenando Vamos frenando Vamos frenando Y disminuyendo Toda la potencia Aquí está Me hace falta Me hace falta Mejorar la frenada Creo que Frené Muy 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 atrás Un poquito Nada más Ok amigos Igual le damos Potencia De nuevo Listo amigos Entonces Continuamos Ahora A pedir autorización Para el despegue Ok Entonces por acá Torre Sintonizar con la 118 ¿Fue que me dijo? 118 Sintonizar Ok Ahí estamos Tenemos Altura Todo correcto Cinturones Abrochados Sintonizar En tierra Eh Solicitar despegue Ok Ahí lo tenemos Flaps Ok Y flaps Dos Y arriba Y arriba Purgado De APU Interruptor ¿Ruces sin luces? Ay Si Era esa Luces de aterrizaje Ok Miro de pista Listo amigos Todo listo Cinturones ya Ah ok Eh Prohibido Ah ya 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 lo tenían Ya lo tenían Bueno amigos Ahora si Entonces Tiene autorización Despegue Vamos a darle Ahora si a esto Ok Le metemos un poquito Más de potencia Empezamos a ver La vibración Ok Tengo que salir Ok Si quiere entonces Haga el despegue Aunque si Si el capitán Me lo ordena Tengo que hacer Haga el despegue Para yo hacer eso Ok 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 Espérenme Espérenme un momento Amigos Que queremos hacer El tema De las cámaras Para que ustedes Puedan ver El despegue Ok Nos ponemos aquí Pare Pare Que pena Que pena Es que me confundo Les recuerdo Que yo siempre juego Es Otros videojuegos Ok Presiónale ahí el freno Ok Ahí está Vista libre Ah pues ahí está Super No simplemente ya Pongámoslo un poquito Más por acá Para que pueda hacer esto Listo Haga el despegue Y simplemente se mueva acá Y ya Ah listo Va Vale Minimizamos Tenemos Pista Uy que pena Listo Full potencia Y nos fuimos Amigos Nos fuimos Solo que si me da Un poquito de De cosa Ponerme a cambiar De cámara Porque siento Que me va a salir De pista Ok amigos Ok Nos vamos Que elegancia Dios mío Realmente La aviación Es un mundo Fantástico Dios Espera 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 Iba bien Iba bien A 140 Podemos despegar ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? Ya 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 Despegó Despegó Si los puse Estados de flaps Ok Ok Ahí está Creo que ya El tren de aterrizaje Esperen un momento Ok Ok Amigos Tuvimos un despegue El amigo Por más que traté De darle hacia arriba Sentía que todavía Le faltaba potencia Quise A ver Lo de los flaps Pero ya era demasiado Tarde de recibirlo Tiene los dos toques De flaps Todo está Todo está perfecto Confirme su última transmisión Ok Ahí está Listo amigos Vista libre Y así serían ustedes amigos Si van montados aquí en el avión Y vean Qué belleza amigos Les presento La capital De Colombia Claro que sí Veanla amigos Esta es La maravillosa Bogotá Uf Qué bonito Se ve todo Desde acá Ok Listo Tenemos al copiloto Haciendo el resto Del trabajo Aunque pues bueno Siento que lo ha hecho todo Sintonizar en centro de Bogotá Y nada amigos Pues entonces aquí procedemos A volar Procedemos a ver Las maravillas De Colombia Y todo Desde el aire Así que Apagamos por acá Uf Miren esta toma Amigos Miren esta toma Evidentemente El avión Está marcado Con mi Nombre FX 2001 Ahí lo tenemos Ok Vamos a ver Otra Otra vista Desde por acá Vean Qué bonito Cielo Ah ok Y omitimos por completo El tema de la lluvia De la tormenta eléctrica Ah ok 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 Listo Ahí tenemos Entonces Confirme su última transmisión Vale Ya ya Mantenga la velocidad Por debajo de Ok ¿Listo? Listo Listo amigos Ahí tenemos Todo en orden Desactivamos Ahora Luces De despegue Listo Ula va Ya está Y pues nada amigos Ya sabemos Aquí nos indica Entonces A cuantos nudos Estamos A cuantas millas Perdón Estamos de cada punto Y acaba Nos informa Pues A cuantos nudos Vamos Acabamos a 220 230 Ok Uy ¿Qué fue lo que pasó? Eso es un rayo ¿Cierto? Eso fue un rayo Lo que tuvimos ahí Entonces Dice Amigos Que estamos Ok Ya llegamos A este primer punto Y A ver Desde aquí Podemos entonces Apreciar Lo que viene siendo El tema De la ruta Vean amigos Ok Ok Entonces Tenemos Dos Tenemos como Tres puntos Por pasar Sabemos que Duramos 28 minutos Aproximadamente En el viaje Tenemos Acá la velocidad Todo en orden La ruta Motores Todo perfecto Ok Amigos No está No está tan lejos No está tan lejos Está a 19 millas Y luego el otro Y así sucesivamente Lo tenemos Volamos con piloto automático Obviamente Para El avión Se va mucho mejor Así A ver Ahí está Y este Como tal Es la ruta Amigos Así que Vamos a tener Un giro Más adelante Y ya luego Le damos Derecho Hasta llegar Al aeropuerto De Cali Ok Amigos Bueno De Palmira En este caso Ares 4017 LPRC Go Estal off One o'clock Formulas Of 14,400 feet Generic Noticing Cuando Montanga La Vista Sail X20015 And maintain Flight level 300 Areas 4017 Have the traffic LPRC LPRC 4 miles Northwest Descend And maintain 12,000 feet META 4 miles Or 4 miles 5 Datos Expect ILSX Runway 1 3 Left Approach The LPRC Desean Pueden Desarrollar Solo sin Colón De Seguridad Y Caminar En la calle Area 60 6 0 UR 3 1 Or West Descend Paz LPRC 8 META R 4 miles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El avión se va a empezar a mover, va a empezar a sonar durísimo Entonces pues nada, por el momento tenemos un viaje tranquilo Estamos ya entonces a solo 3 millas del siguiente punto Oiga, se me ha hecho que el viaje va demasiado rápido hoy Nos ha rendido muchísimo No lo siento tan lento Es que con el tema de tener las voces, las ayudas De ver lo que nos espera pues en el vuelo Es fascinante, es muy bueno Listo amigos, superamos este punto Entonces ahora estamos a 10 millas del siguiente punto Eso quiere decir en aproximadamente 2 minutos estamos llegando ahí Si no, no, es que 2 minutos es mucho Ok amigos, y ahí es donde comienza la verdadera diversión Vámonos con otra camarita por acá Apreciamos otra cámara Vean esto amigos La torre de control no se calla Está trabajando muchísimo hoy Si, o sea, está rayado así como el de los aviones de la realidad Eso no es 100% limpio Siempre está algo así Uy, como así que confirmen Ya voy Camina de piloto Ojo, ojo a la turbulencia Ey, no Ojo amigos 30 mil Que mantenga 30 mil pies Listo amigos Siguiente punto superado Y ahora vamos por el siguiente Este si está lejos amigos Tenemos 113 nudos Pero supongo, a ver Vamos a revisar si ese ya es el final final Ah, no, 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 no O si De Ajá, sí Ajá, sí Me encanta Ajá Ah, ok Todavía me faltan 3 puntos Ok Bueno amigos, ya Ahora vamos entonces Derecho a las turbulencias Igual desde acá Igual desde acá se está sintiendo Si teníamos tormenta No estaba, era lloviendo allá abajo Pero escuchen acá Ay, qué jodido Mi primera vez amigos Montando en avión Fue en una TR-42 Y aparte de eso estaba lloviendo durísimo Imagínense la experiencia Esos aviones Bueno pues para los que conocen Eh, un poquito Y los que no Pues igualmente les cuento un poquito sobre ellos No es que conozca muchísimo Pero Pues tienden a Porque como son chiquitos Y el tema de los motores Eh, las turbulencias se sienten muchísimo más Entonces pues amigos La experiencia realmente La primera experiencia en avión Fue como de De Pues un poquito de Uy, no Pero montar en avión no es tan agradable Y luego ya montamos en uno más grande Y pues de esa manera ya Las turbulencias El clima también estaba calmado Eh No, la experiencia pues ya fue mucho mejor Y a partir de ahí fue que me agradó Eh El tema de De volar De De montar en avión Pero en la primera experiencia yo dije Uy, no No quiero pues volver a montar en avión Sigo viajando en carro Pero pues tenía que hacer un siguiente vuelo Porque ya los vuelos estaban comprados Y no había nada que hacer Así que nada amigos Ahí les cuento mi experiencia Pero en una 320 ya esto es Distinto amigos Ya sabemos que son mucho más grandes Eh Las turbinas obviamente también ya implican mucho Te dan mucha más tranquilidad a la hora de estar En un vuelo Y de Y de Y de Y de enfrentar Y de enfrentar una Una turbulencia Ok amigos Ahí vamos Nubes y turbulencia Complicada en la parte delantera A cuantas millas del siguiente punto 96 millas Y pues bueno Aquí apago la cámara Porque siento que Pues es como No No es necesario ver mi cara Sino simplemente El tema de 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 la cabina Y Y llevar el vuelo A cuantas millas del siguiente punto No es necesario ver mi cara No es necesario ver mi cara No es necesario ver mi cara Oiga amigos Dejen de hablar tanto allá atrás Todo el viaje se ha escuchado la conversación Ya Ya sé Ya sé a quien va a visitar el man que va aquí atrás Ay Lo mentiroso el man hermano Está contando toda la experiencia el amigo pues De lo que uno se entera manejando avión Ok amigos Ahí vamos Aquí lo vemos completamente normal Aquí es como si Mejor dicho Desciéndase Descienda y manténgase a 22 mil Perfecto Confirmamos Desciéndase Maintain Flight 2-2-0 Felix 2-0-0-1 Ay Cuepucha Esperen un momento amigos Ok Ahí lo tenemos Uy ¿Qué pasó? ¿Se quitaron? Ve Ah Ay Amigos Paira Ya no 14 mil Pies Ok Confirmamos Confirmamos Maintain 14,000 feet Expect DME Runway 2-0 Approach Via Civic Transition Clear Pacific Valex 2-0-0-1 Valex 2-0-0-1 Descent And be Pate 13,000 feet Oh 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 Uy Uy amigos Es que como se mueve tanto Esto ya no es como la vez antes Se mueve y ya uno no Ya 13,000 Ok 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 Me mantengo a 13,000 Me mantengo a 13,000 Va Pero tuvimos suerte Oiga Pero si se mueve bastante Y ya Y ya se le hace un poquito complicado El tema de ir a tocar cualquiera De los botones del Del interior Ok amigos Estamos A 72 millas De Zipop Ok A ver Después de Zipop Sigue Dos más ¿Verdad? Sunsu Y Sunsu Este otro Pero ya el otro es la llegada Ok Estamos entonces A dos más Pues El otro ya es la La llegada Ok amigos Ahí estamos sintiendo Tu turbulencia No sé por qué carajos No vuelve a la normalidad Ok Si Si Estoy a 13,000 Uy Pero estoy bajando Estoy bajando Frenos Aerodinámicos Si 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 lo escuché Si lo escuché Vamos a ayudarle amigos Porque Teníamos Un complique Ahí Con el tema Del descenso Se activan los frenos Ahí podemos ver Si 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 Epa No 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 13,000 Piezas Eso voy Pero voy Derecho Torre de control Por favor Torre de control Ya voy A 14,100 Ya empezó a hablar Uy no No esperan te doliar Yo no un toque Pero yo haciendo Por mi cuenta Amigos No toco más La potencia Que pena Que pena Amigos Ese 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 Ascenso Tan brusco Pero Pero me tocaba Es que vamos Muy bajito Ya 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 le confirmo Ya le confirmo Espere torre Control que estaba aquí Ya 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 Ahí está Epa Epa Va subiendo No hay necesidad de frenos No No Ya empezó a perder altura Ahora sí amigos Entonces Vamos a tranquilizarnos Si me asusté un poquito Ahí está Ojo Ojo Agárrense Lo que se viene Después de este punto Amigos No está Nada Fácil Ok Manténgase a 12 mil Ok Bajamos Uy no Pero si Se necesita Alguien Para tanto control Se necesita A otra persona Más Amigos Como pueden ver Les vamos a mostrar En este momento Yo estoy haciendo Lo de controlar La potencia Bueno Eso lo tenía que hacer Yo Y él está encargado De la torre de control No se puede hacer Tanta cosa a la vez Y supongo así Es en la vida real Un vuelo Manténgase 12 mil pies Ok Nos mantenemos entonces Ahora 12 mil pies Confirmamos instrucción Ya aproximándonos 11 mil Ok Entonces ahora Esto lo hago yo Listo Confirmamos No se ven A ver desde afuera A veces si funcionan Los limpio parabrisas Confirmeme Confirmeme Ahí 13 mil Yo creo que me va a tocar Que Ponerle un toque De Ya me dijo 9 mil Ok 8 mil 8 mil 2 mil 8 mil 8 mil 8 mil 2 mil 8 mil Ya sirvieron Ya sirvieron Las plumillas Bueno, ¿cómo se le llamará? Supongo también, ¿no? No, me moleste Torre de control, de verdad Estoy a 17 millas De llegar a Zipbuck Ok, y eso quiere decir Eso sí, hay aproximadamente 2 minutos 7600 pies ¿Cómo está el panorama por acá? Uy, no, yo siento que Espere, espere Uy, está hablando, está hablando Está diciendo que muy, muy bajitos Estamos muy bajitos Ok Ok Descende y mantén 9400 pies Vélex 2001 Vélex 2001 Descende y mantén 8700 feet Ah, ok Ahí va, si ustedes no lo vean Pero les voy a entrar Así le dice Ah, les dice Ah, les dice Pero es que cada segundo Tantos pies Ok, amigos Acabo de llegar la copilota Acabo de llegar la copilota A A la habitación Descende y mantén 8100 feet Vélex 2001 Vélex 2001 Descende y mantén 9100 feet Ok Ok Descende y mantén 9100 feet Vélex 2001 Vélex 2001 Vélex 2001 Descende y mantén 8000 feet Vamos a apagar las plumillas Porque van a rayar el parabrisa Amigo, a ver Vélex 2001 ¿Dónde es que apagan? ¿A todas así? Eh, va a tocar aterrizar Por nuestra cuenta De verdad Ahí está Amigos Tenemos problemas Nada que nos Nos solicita Nos dan el permiso Pues Uy, amigos Y el avión va muy torcido Va muy torcido Esperen un momento Los vientos están Uff No, no, no A ver Frenos, frenos, frenos A ver Ponemos frenos No, no No da ya la pista No da la pista No, amigos Sale mal el vuelo Por el tema de No Y estamos a 4000 pies de altura No Ahí no va a dar El ATC no colaboró Amigos Tuvimos un vuelo Demasiado complicado Todo el tiempo El ATC Nos cancelaron Nos cancelaron El plan Y debimos A verle No, es que No, es que Ya no hay nada Que hacer Ya no hay nada Que hacer ¿Ya cortó potencia Full? Si la logramos Aterrizar Mmm Mmm Dudoso Frenela 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 Un poco de ruta Offroad No cae mal Amigos No Ay no Que tristeza Amigos El vuelo termina Tan mal Luego de eso Obviamente Quizá Hay algún piloto Que pues Está viendo Este Exactamente Que está viendo Este video Y pues Diría Pues bueno Si lo está Haciendo realista ¿Por qué no dio Una vuelta? Es lo correcto En estos casos Cuando no se puede Aterrizar Por X o Y Razón Se da una vuelta Amigos Pero eso toma Otros 15 minutos Más Queríamos darle Ya al final Y pues bueno No Fue un grave error Y ya después De estar tan abajo Es muy difícil Volver a agarrar vuelo Así que pues nada No colaboró El ATC Amigos Hoy Ya se dieron cuenta Empezó 7500 8000 8000 9000 Y al final Como no le obedecíamos Porque pues Para qué estar Y le obedecimos Todo el tiempo Y al final Nos canceló Dos veces Nos cancelaron El plan de vuelo Entonces amigos Es muy complicado Así Obviamente Eso no ocurre En la vida real Le pasa el juego Porque a ratos Es un bug Pero bueno amigos Realmente espero Lo hayan disfrutado Espero hayan tenido Un viaje Fantástico Un viaje mucho más realista Que a pesar de que Estemos metidos En un videojuego En un video Sientan que Estos mods Que hemos traído El día de hoy Les hayan encantado Y le hayan pasado Demasiado bien Así que pues nada amigos No olviden darle like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Y espero para el próximo Ese si salga bien Ahí nos vemos Si saldrá bien Ese si